Géraldo lleva cuántos? Tres lleva Géraldo. Vamos a ver cuántos se aguanta Géraldo. ¿Sí que pica mi hijo o no? ¿Tú José? ¿Pica o no? Vamos a ver cómo agarran ellos este delicioso almuerzo que les hemos preparado para ellos exclusivamente. Vamos a ver, ¿cuántos lleva José? ¿Sí que pica? ¿Cuatro? ¿Tres? No, tres. Ah, muy bien. Cumpliendo el deseo de niños. Vamos a ver si está rico también el rabanito que acompaña la comida. Probemos a ver si está rico porque ese rabanito va a hacer que ustedes puedan tener una buena digestión. ¿Cuántos llevas, mijo? Cinco. ¿Cuántos quisieras, mijo? Bastantes, bastantes. Y tú, mijo, ¿cuántos quisieras? Yo nunca siguieron. ¿Yo nunca siguieron? ¿Cuántos llevas Géraldo? ¿Cuántos llevas Géraldo? ¿Cuántos llevas Géraldo? Seis con ese. Seis con ese. ¿Cómo sientes? ¿Ya vas dándole? ¿Ya te sientes que ya te está llenando? ¿Cuántos llevas Géraldo? 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 El octavo El octavo El huevo número ocho Ocho, mijo Tenían veinticinco Tenían veinticinco huevos ahí Yo llevo siete pegas Siete Huevos duros para los niños Para fortalecerles los huesos Ya que los huevos contienen calcio Y otras proteínas Exclusivamente para Estimular el crecimiento de Estos niños y los huesos también ¿Qué tal, Heraldo? Yo le pico ¿Cuánto llevas? Nueve Nueve ¿Y tú mejor? Once Once See Mira, el michi también quiere uno, dice, pero no se le puede dar al michi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.